ah este es el se llama rivales tan buenos viste que me regala dos fichas viste de nivel 2 cuando yo estoy jugando con spray y sabe que estoy jugando con spray porque soy turno 1 yo y así todo me da dos fichas de nivel 2 es buenísimo el loco con muy buena persona gigante acá como básico bueno ya me traigo este con ese traigo ya la omni negate ya me está haciendo como ya un poquito más complejo por lo menos y voy trayendo un campo un poco mejor traemos de nuevo ese como entre forma especial puedo traer este nivel 8 porque tira el boyboard tenemos la elfa bueno tengo una negación sola de trampa no se me dio es este y la omni de acá besigo sin tener mucha omni todavía y acá también tengo la gota de pruridad ahí le agregamos la olla creo oh esta re pesada la de la genkan ala ves el dúo llama me regala dos fichas viste de nivel 2 del loco no se para que viendo que tengo spray y no entiendo como me va a regalar eso pero bueno agradecido ve con eso justamente le rompemos esta que es re pesada re molesta y ahí ya se termina rendiendo y se va pese a que allá está dejando el campo un poquito mejor ya un poquito más presentable no vemos gente gracias por pasarse me voy a dormir que no doy más de sueño me voy a dormir que no lo sé y Gracias.